¿Qué hubo? ¿Cómo están todos? Otro cover de John Hirachi que se llama Ojos Colorados Espero y les guste, denle un like, comenten, suscríbanse, compartan todo lo bueno Chequen en Instagram el joven, ahí les va Un gallito de maestro con pandaniel, ojos colorados en Anderle Por pobre, pobre vaso para andar al cielo, bien flacoso y malandro no hay que temer Desde el horrio en las calles me aprendí a mover, poco a poco subiendo de miel Que la van a su acosar me grabé, con los altos mandos siempre estoy al cien De que voy muy bien, en que desafecta, cada raya representa Puta corre por mis venas Hoy que soy alguien, todo me respetan, las reglas que se manejan Por lo derecho no hay fuerza Por lo derecho no hay fuerza, cada raya representa Un gallito de matorcos van a dar bien, ojos colorados se me han de ver Por pobre pobre vasos van a dar al cien, bien flacoso y malandro no hay que temer Desde el morrio en las calles me aprendí a mover, poco a poco subiendo de nivel De edad de mi escuela cosas me grabé, con los altos mandos siempre estoy haciendo Llevo y muy bien en que les afecta, cada laña representa, tinta corre por mis venas Hoy que soy alguien todos me respetan, las reglas que se manejan, por lo derecho no hay cuenta Bueno ahí quedó, espero les haya gustado, suscríbanse, compartan, todo lo bueno ya saben Chequen al Instagram, estamos